Al respecto, la presentación formal en realidad la hicimos por la vía legal desde la firma que represento, que es propietaria de la estación de servicios de acción y por otro lado, ante el malestar de la vecindad, digamos, por la gente que vive, los comercios que se desarrollan en la zona, hay una intención de autoconvocarse, básicamente porque los reclamos que han hecho individualmente en la municipalidad, que fue el único organismo al cual la gente se ha acercado, no han recibido ningún tipo de respuestas. Entonces, en algún momento se unifican las inquietudes de prácticamente todo el sector, que, bueno, además de estar de decirlo, nos vemos extremadamente perjudicados cuando nos integramos de que el planteo de circulación al frente de nuestros locales donde ejercemos nuestro medio de vida va a ser una vía rápida, lo cual implica que desde Arcor hasta el puente sobre elevado, la intención es que haya doble carril en ambos sentidos y con una circulación a una velocidad mínima de 60 por hora y una máxima de 110. cuando se trata de una travesía urbana, entonces hay muchas cosas que no tienen explicación, porque de este lado tiene que ser una vía rápida de 800, 900 metros y del otro lado del puente sobre elevado hay 2.000 metros con cuatro cruces semaforizados. Son cosas que alteran totalmente la vida del sector, que afectan patrimonialmente el trabajo, las fuentes de trabajo a toda la gente del sector y que no guardan lógica, no guardan explicación razonable y que peor aún, en el tramo frente a la estación, que es el más estrecho de todo el recorrido, no se respetan distancias mínimas de ningún tipo. Directamente la banquina pasa a ser un carril de circulación, desaparece la banquina, desaparecen las veredas, hay un tendido de alta tensión, donde las líneas tienen 13.200 voltios y prácticamente sobre la calzada futura. O sea, no resiste análisis, no entendemos por qué de esta situación y lo peor de todo, Nicolás, es el silencio y la inflexibilidad de tanto la gente de Vialidad Nacional, de la municipalidad, que hacen oídos sordos frente a los reclamos de los vecinos, sino que creo que tenemos algún derecho, la mayoría de las actividades que se desarrollan acá tienen entre 30 y 20 años de funcionamiento y bueno, de un plumazo se pretende barrer con todo esto. En este, digo, como comerciantes, lo que me decían otros comerciantes de allí del sector, ¿los va a afectar mucho este cambio allí en la circulación, digamos? Seguro, pero lo más grave aún es que la gente que queda aislada hacia el oeste de la ruta porque se han cortado básicamente tres cruces fundamentales desde Arcor hasta la calle 48, la gente de Malabrigo, de Sierra Parque, de Nuevo Horizonte, de Lo Álamo, el mismo móvil de gendarmería no puede más acceder a la ruta hacia el norte. Y en forma práctica la población de ese sector que trabaja, que estudia, que viene a curarse, que compra sus cosas, vende, visita a sus familiares, atiende a enfermos la vida normal de las personas, de una forma u otra siguen cruzando la ruta. O sea que hay una situación potencial de riesgo de vida, de seguridad vial, de peligro para la integridad de las personas que es real. O sea, no es una suposición ni una fantasía. O sea, hay una situación concreta de peligrosidad ante todo. Bueno, y secundariamente trae aparejado el perjuicio económico para todas las actividades de este tramo. Mientras el resto no se ve afectado para nada, este tramo entre la rotonda de Arcor y el puente sobrelevado es el único, yo diría, castigado sin saber por qué. Acá hay gente que ya abandonó los locales que alquilaba. Acá se van a perder puestos de trabajo. Se van a incumplir compromisos contractuales de diversas índoles. En el caso de la estación, se está vulnerando el tema de las distancias prudentes recomendadas por Secretaría de Energía, por toda la doctrina de seguridad vial. Sin contar todos los pasos administrativos que se han salteado como el deber de obligar, tienen la obligación de informar, perdón. Eso es prácticamente un deber al cual cualquiera de los vecinos que estamos acá deberíamos haber sido informados en forma y tiempo. A ustedes nadie les dijo cómo iba a ser la obra. En absoluto, jamás. Recién ayer, por primera vez, apareció un ingeniero destacado de vialidad provincial que se presentó como jefe de la obra del tramo y esta mañana un representante de AFEMA para avisarme que iban a demorar el frente de la estación. O sea, si no fuera por eso, antes de eso no hubiéramos sabido nunca nada. O sea, todo lo que ha surgido es de inquietudes personales que la tomamos con anticipación. Tuvimos algunas reuniones con vialidad, con el intendente Brandan, con la intendente Nanini, pero la verdad que fue todo infructuoso y cayó el saco roto y lo único que obtuvimos fue silencio. Hasta llegar a esta circunstancia donde, insisto, puntualmente frente a la estación, se permite, se pretende desarrollar un tramo de doble carril en ambos sentidos cuando no dan las distancias para nada. Prácticamente los autos van a estar pasando por dentro de la estación porque desaparece la vereda, la banquina, o sea, acá no hay posibilidad de un resguardo, no hay posibilidad de tránsito peatonal, nada de nada. O sea, cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta de lo peligroso que es la situación en la que nos han embretado, no sé quién es, el gobierno, la municipalidad, algunos con indiferencia, otros con intenciones que no están muy claras, pero bueno, la situación es muy compleja en muchos sentidos. No se trata solo de algo que es lógico, natural, como tratar de defender un medio de vida, sino que ya para más allá esto tiene que ver con la vida del sector y básicamente la seguridad de las personas. Lo último, Rodolfo. ¿Ustedes tienen alguna expectativa en la justicia con esta presentación? La expectativa es que nosotros hemos presentado un amparo cautelar que está en el juzgado número uno de los tribunales de Jesús María. Entiendo por una comunicación esta mañana con nuestros abogados actuantes que ya están sobre el tema, así que estamos esperando la bala de plata, digamos, que se despida la justicia para ver si esto tiene razonabilidad o si directamente va a continuar todo de este modo indiscriminado con el perjuicio en tantos aspectos como ya están evidenciados ya en el medio del desarrollo de la obra, ya se nota lo que va a ser esto. Así que, bueno, confiamos en la justicia, confiamos en que en algún momento aparezca alguna autoridad municipal que es lo que corresponde, porque en definitiva los vecinos le estamos reclamando en primera medida de la municipalidad que es quien tiene el poder de policía. El ejido urbano, por más que pase una ruta nacional que ahora la está manejando vialidad provincial a la obra, sigue siendo potesta de la municipalidad. O sea, no entendemos cómo la municipalidad pide los votos para llevar a cabo adelante obras, obras que después atentan contra, no quiero ser exagerado, pero contra la seguridad de las personas y más aún contra su fuente de trabajo. O sea, del trabajo que se genera en la zona, la municipalidad cobra sus tasas comerciales, sus habilitaciones, sus tasas de servicio, así que nos mata todo y se pega un tiro en los pies. O sea, por donde se lo busque son una cantidad de contrasentidos que no tienen explicación y que nadie sale a darles, por supuesto, no.